¿Qué es el retail? Me acompaña Alma García Puch. Ella es directora general de Mambo, una nueva cadena, una tienda de conveniencia que justamente entra a competir en un segmento muy, muy disputado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Darío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantada de estar contigo. Mambo, tienen alrededor, poco más de un año de presencia en el mercado, ¿verdad? Tenemos cerca de tres años de presencia en el mercado, pero ya hemos estado muy tranquilos. Ahorita tenemos ya cerca de 100 tiendas. Estamos en la zona centro, en Los Cabos, en Cancún y en Monterrey. Estamos ya empezando a calentar motores para empezar a crecer en el país. Tienen, y todas las cadenas de tiendas de conveniencia, incluidos ustedes, 7-Eleven, Círculo K, etc., tienen el gran competidor que es Oxxo. Oxxo está ya en el orden de las 12 mil tiendas, más o menos. Sí, fíjate que obviamente Oxxo ha sido un ejemplo en el mundo, en donde han crecido en los últimos años muchísimo. Y hoy están abriendo a raíz de mil tiendas al año. Entonces, eso te habla de un crecimiento bastante agresivo y traen cerca de 12 mil tiendas. Y de ahí brinca radicalmente a un 7-Eleven que trae 1,700 tiendas. Un Círculo K que ahora con la adopción de Extra adoptó 900 tiendas y con eso se fue a mil tiendas. Y de ahí para abajo está Mambo y muy pulverizado. Pero, como decías, es un mercado que ha mostrado en los últimos años un crecimiento impresionante. Yo te diría que en los últimos 3-4 años las tasas promedio y acumulada de crecimiento han sido como el 50%, uno de los sectores más activos de la economía. Y sobre todo, si tú ves los números, como decías, el potencial que hay en esta parte del mercado es impresionante. Volteando a ver cómo están las tiendas del canal tradicional, las tienditas, estamos hablando que en el país hay cerca de 600 mil tiendas. Entonces, eso nos da un potencial enorme para poder crecer en un canal moderno. Y viendo cifras, por ejemplo, de cómo está en el consumo de este canal, estamos hablando de que las tiendas tradicionales, las tienditas de la esquina, se están llevando aproximadamente el 48% del consumo a nivel nacional en este tipo de tiendas. Y el 32% viene de las tiendas de autoservicio. Y sobre esas, el 10% de este 32% viene del canal de conveniencia. Entonces, estamos hablando que el 3% del consumo a nivel nacional viene de conveniencia. Somos apenas, y se estima por el INEGI, que somos nada más de 23, 25 mil tiendas a nivel nacional de conveniencia en canal moderno. Entonces, eso te habla de un potencial enorme que hay todavía por crecer y sobre todo con la intención de profesionalizar este mercado de tiendita de la esquina, porque creo que hay mucho potencial ahí. Cuando hablas de modernizar este segmento de comercio, ¿cómo lo concatenas, por ejemplo, con los esfuerzos de inclusión financiera, con el tema relacionado con una diversificación de opciones para pagos de servicios, con el advenimiento, por ejemplo, de los servicios de telecomunicaciones, las sinergias con las empresas de telefonía? ¿Qué papel están jugando las tiendas de conveniencia de cara a esos crecimientos de estas otras industrias? Obviamente, la inclusión de los servicios financieros en una tienda de conveniencia ha cambiado radicalmente el mercado. El poder ofrecer servicios y que la gente no tenga que hacer colas en un banco o que te puedas parar en una esquina para pagar tus servicios ha cambiado mucho los hábitos de la gente que normalmente iba al banco. Entonces, eso nos ha permitido también abrir la gama hacia los consumidores de servicios nuevos y creo que va muy de la mano con toda esta parte del cambio y del desarrollo que han tenido los hábitos del consumidor. Si tú ves, hablando de tiendas de conveniencia a nivel mundial, un caso muy particular es Japón. En Japón empezó 7-Eleven con tiendas y hay una marca japonesa que se llama Lozon y 7-Eleven en Japón trae ahorita cerca de 17 mil tiendas, Lozon tiene cerca de las 12 mil, pero Lozon se ha especificado tanto que ya hay tiendas exclusivas para mujeres, ejecutivas, hay tiendas exclusivas para mayores de edad, etc. Entonces, es un mercado muy interesante y que en México conforme se vaya yendo hacia la maduración va a pasar lo mismo. ¿Tú verías entonces una especialización todavía más marcada en tiendas de conveniencia en México? Yo vería dos tendencias, Darío. Una es obviamente la especialización de las tiendas de conveniencia, incorporando más servicios, incorporando más esta parte de la comida, que es donde hacia allá va el enfoque. La comida preparada. La comida preparada, así es. Y también esta parte en donde las tienditas de la esquina tienden a profesionalizarse. ¿Qué es profesionalizarse? Es meterles un sistema y hacerlos parte del rol empresarial, en donde se les meten sistemas de información, porque muchas veces este mercado ha sido un poco ciego para todo mundo. Entonces, creo que hacia allá va la industria, hacia profesionalizar esta parte y el esquema en donde Secretaría de Economía también ha tenido muchos apoyos al respecto. Y en ese sentido, también estas cadenas que le estamos apostando a este mercado, empezar a buscar estos nuevos patrones de consumo para hacer una tienda mucho más especializada. Alma, ¿cuál sería, digamos, el factor de diferenciación que tiene Mambo en comparación con Oxxo, con 7-Eleven, con Círculo K, etcétera? Mira, en Mambo en los últimos meses hemos estado trabajando arduamente en generar un diferenciador, principalmente en un servicio muy personalizado. Cuando entras a una tienda de conveniencia y nos hemos dado cuenta que hay poca lealtad hacia la marca, porque es más bien dirigida hacia la ubicación. Entonces, estamos tratando de generar una lealtad especial en el cliente a raíz de nuestro servicio y empezar a incluir, si estamos hablando de comida, conceptos diferentes que estamos ahorita probando, precisamente para poder generar un diferenciador A ver, danos un ejemplo de algo que estén preparando. Mira, estamos, por ejemplo, preparando en el norte del país, estamos viendo incorporar en las tiendas tamales, estamos viendo en Los Cabos una parte de burritos, tacos de guisado, que, por ejemplo, en Monterrey, Oxxo ya está entrando con tacos de guisado. Entonces, estamos, yo creo que todos probando conceptos diferentes y tratando de darle a nuestro consumidor cosas diferentes para, no sólo para generar una lealtad, sino precisamente porque el hábito de consumo está cambiando radicalmente, la vida se vuelve mucho más rápida y entonces la gente está buscando lugares para comer rápidamente y que sea, pues de alguna manera con un servicio y una calidad aceptable. ¿Cómo se manejan las marcas, la proveeduría de los determinados productos, artículos de consumo? ¿Cómo no se topan con las famosas exclusividades que estuvieron vigentes tantos años? Fíjate que no. En realidad, nosotros trabajamos con todos los proveedores bien. Tenemos nuestro centro de distribución y a raíz de ahí se extiende a todas las tiendas. Las marcas, al contrario, yo creo que las marcas también han cambiado mucho en ese sentido y obviamente siempre buscan exclusividades, pero han entendido que es un mercado muy incluyente en donde vas a tener a las grandes marcas competencias siempre y sobre todo por bien del consumidor. Entonces, también al menos en Mambo estamos tratando de ser muy incluyentes con todas las marcas y no manejar ningún tipo de exclusividad. Cuéntanos un poco más de Mambo. ¿Quiénes son los accionistas de Mambo? ¿Es una empresa mexicana? ¿Es una transnacional? Fíjate que sí, es orgullosamente un grupo mexicano. Es un grupo que se llama Alta y Alta tiene varias divisiones. Las divisiones más grandes y que tienen más tiempo con Alta es una compañía que lleva, un grupo que ya lleva 20 años en el mercado. Y Alta tiene telefonía pública, tiene una red de cerca de 16 mil teléfonos públicos y es un esquema muy particular porque esta telefonía pública está tratando de, a través de la telefonía, hacer recargas y bancarizar ciertas zonas donde los bancos no llegan. Y este modelo se está replicando ahorita a otros países, está muy interesante. Y también traen un modelo de una microfinanciera. El grupo tiene muy en claro este impacto positivo sobre la sociedad. Entonces tiene una microfinanciera que apoya a pequeños empresarios en áreas rurales a hacer sus talleres, les da seguimiento muy puntual. Y pues entonces estamos... Y es un grupo muy diverso, es un grupo muy inquieto. Son inversionistas mexicanos. Los presidentes del grupo es una persona mexicana, Salvador Abascal y Luis López Panadero, un español. Entonces es un grupo muy inquieto, muy disruptivo y siempre trata de ver esquemas diferentes, están tratando de lanzar cosas diferentes en México, pero sobre todo con la conciencia de generar un impacto positivo en la sociedad. Pues Alma García Puch, directora general de MAMBO, un placer que nos hayas acompañado esta noche. Igualmente, nos deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Encantada, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.